Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en monte, segundo intento, primer intento ya vieron en otro video, muy complicado. Está muy baja la laguna, muy muy baja, se ve muy verde el agua. Voy a reinsistir con los camarones. Hoy se los comían todos, vamos a ver ahora, cambiando de sector. Este es el sector en el que menos se pesca en general, no hay muchos juncos. Sin embargo, de este lado hay un poco más de agua que hoy en la otra parte de la laguna. Así que vamos a tirar. Se ve mucha actividad igual en el agua, pero parecen todos chiquitos, que son los que nos comen la carnada. Voy a tirar. Y vamos a esperar una línea, la misma línea de hoy, tres anzuelos, una boya elevadora, con camarones. Ahora voy a armar la de Pejerrey y vemos en el año. Bueno, miren, acabo de sacar la trampa de mojarras. Miren lo que es esto. Terrible, lleno de mojarritas. Miren, cualquier cantidad. Bueno, voy a usar carnada seguramente, a ver si sale algo de fondo. Pero miren, cualquier cantidad salieron. Por lo menos algo hay. Bueno, calor, ya acá hay carnada. Muy bien. ¿Estás rimando? No, cortalo, cortalo. Miren, me siguen dejando todos los anzuelos pelados. No me está durando nada, ni los camarones ni los jornalitos. Entonces, yo acá ya me separé las más chiquitas de las mojarras. Vamos a usar carnada viva, que saqué recién con la trampa. Acá las tengo. Las tengo en dos porque voy a usar todas estas. Devolví un montón. Devolví un montón. Así que voy a encarnar con estas. A ver una más chiquita. Esta puede andar. Ahora le voy a sacar todas esas hormigas que están molestando ahí. Y vamos a probar. A ver. Directamente encarnamos por el lomo de la mojarra. Completa. Y si hay algo, o sea, bagre, pejerrey, esperamos que sea pejerrey. Algo tiene que salir. Muy buena carnada. Y sacada fresca, fresca de la laguna. Refiamos. Le puse pan a la trampa y con eso la pescamos. Vamos a probar. ¿Qué esperan? Bueno, encarné con mojarra esta línea de fondo que están viendo en imágenes. Ahora que pusimos a filmar, no va a picar, como pasa siempre. Pero hasta que pusimos a filmar, estuvo picando. Encarné con mojarra esa línea también. Línea de fondo. Acá la cambié, puso una línea de fondo de dos anzuelos. Saqué los tres que tenía. Ahí está picando. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Algo viene, me parece. Un pejerrey. Un pejerrey. Miren qué cacho es el pejerrey. Pejerrey de monte. Miren qué lindo. Pedazo de pejerrey. Ya estamos hechos. Miren. Con una caña de metro ochenta. Miren la mojarra como está encarnada. Hermoso pejerrey. Miren qué hambre que tiene. Miren hasta dónde se mandó la mojarra. ¿Ven? Bueno, este lo voy a tener que consumir porque se tragó. Eso creo no es lo grande. Pero bueno, miren. Miren qué pedazo de pejerrey. Así que bueno, vamos a seguir probando a ver si viene algo más. Bueno, a ver. Pareciera que hay pique nuevo. Si da unos más y confirma pique, sacamos. Está haciéndonos muy chiquititos. Sí, sí. A ver, vamos a ver. No prometo que venga nada, pero vamos a hacer el esfuerzo. No, acá no viene nada. No, acá nada. Lo vamos a tirar de vuelta, ¿eh? Porque está al caer otro pejerrey. Te lo estoy pegando. ¿Te lo estoy pegando? No, la boya está ahí en la superficie. Uy, no, no está en la puta. No importa. Bueno, disculpen. Es la intensidad del momento. A ver. Vamos a ver. Estaban picando los dos. No siento nada, ¿eh? Se comieron y se fueron. Así me tuvieron toda la tarde. Más dando media, más dando media. Pero bueno, ya estoy igual en proceso de desarme. Pero voy a revisar la otra de paso, ya que estamos. Porque está refrescando. Son seis menos, cuarto van a ser más o menos. Pero cambió el clima. Vamos a ver ahí. No, 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 nada. no, me dejaron una mojarra así que bueno hasta acá llegamos entonces y bueno, vamos a ver en otro momento si pescamos otra cosa